Personalidades de la política estadounidense continúan manifestando inquietud por el estallido social y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ricardo Quintana ha recogido las declaraciones del senador Marco Rubio. Ricardo, el senador ha sido claro, el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo y represor. Efectivamente, Karen. Rubio ha fustigado duramente al gobierno de Maduro, principalmente por las muertes ocurridas en las últimas semanas durante las manifestaciones que ya suman estas muertes 19. Por otra parte, ha dicho que es hora de que el mundo despierte ante lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Este individuo Maduro y su gobierno ilegítimo que está reprimiendo al pueblo venezolano, ataques contra estudiantes, jóvenes, hasta personas mayores. Rubio es uno de los firmantes de un anteproyecto que propone, entre otras sanciones, la revocatoria de visas y congelación de activos en Estados Unidos a miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que es importante es identificar quién son estos individuos, para específicamente nombrarlos de delante de todo el mundo. El senador de origen cubano calificó la violencia en Venezuela como una ola de represión sin precedente. Y el gobierno Maduro sigue reprimiendo al pueblo de la manera más violenta posible, con unas violaciones de derechos humanos constantes y no está recibiendo la atención que se merece. Marco Rubio abordó el tema luego de recibir en Washington a dos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sugirieron un papel más activo de la Casa Blanca en la crisis de la nación petrolera. Precisamente porque quien está involucrando a los Estados Unidos en la crisis es el presidente Maduro, al decir que los Estados Unidos, el imperio, es el enemigo a vencer y que supuestamente está haciendo una guerra económica contra Venezuela. Hoy, en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, un grupo de estudiantes manifestó su apoyo a los jóvenes que en Venezuela se juegan hoy la vida. Propuesta por la congresista Ileana Roslernen, entre otros legisladores, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta semana una resolución que también pide sanciones a los culpables de estos desmanes. Debemos actuar y hacerlo ahora. Debemos apoyar a los que están abogando por el respeto a los principios democráticos y por los derechos humanos en Venezuela. Entre tanto, Caracas y otras ciudades de Venezuela son hoy campos de batalla. Los manifestantes dicen que el que se cansa pierde. Nosotros seguimos aquí valientemente. No vamos a dejar la lucha. Por su parte, los efectivos no dejan de atacar. Está bueno ya estos grupos fascinerosos, está bueno ya esta violencia que viene de manera injustificada, dañando a la población. El gobierno informó que un guardia y un miembro de los colectivos motorizados, brazos paramilitar del Ejecutivo, murieron víctimas de disparos en un enfrentamiento en el barrio capitalino de Los Ruices. La OEA decidió suspender y continuar este viernes una reunión sobre Venezuela, luego de desacuerdos por una propuesta peruana de llamar al secretario general para monitorear la situación en el país suramericano.